buenas a todos como están bueno recibimos muchos mensajes consultando por el tema de la cancelación de los bonos así que vamos a dejarles este videito simple rapidito para que lo puedan tener como guía y saber cómo hacerlo lo primero que van a hacer es ingresar a la página de boleterios VIP vamos a ir a las tres rayitas de acá arriba vamos a ir a operaciones últimas operaciones ahí le figura a todas las operaciones que estuvieran haciendo los movimientos de la página van a ir abajo de todo y van a encontrar un link que dice botón de arrepentimiento vamos a apretar ahí y estos son todos los datos que nos pide la página para poder cancelar el bono de dónde sacamos estos datos vamos a necesitar el mail de confirmación que nos enviaron cuando sacamos el bono entonces vamos al mail van a ver que dice número de transacción y van a copiar este número que tienen acá fíjense que cuando termina tiene letras en este caso dice tu van a copiar todo vuelven al número de transacción lo pegan ya no les copia el tu que figuraba van a borrar este guión y van a borrar esto de adelante también van a dejar el número solo acá donde dice seleccione van a seleccionar la sigla que le figuraba en el número de transacción en mi caso este guión esto es lo más complicado al parecer de dónde sacamos el número que nos pide ese código de operación vamos a volver al mail el código de operación que nos pide no es ni el número de venta ni el número de ticket en el mail van a tener que ir abajo de todo como en la página y fíjense que acá nos figura código de transacción para operaciones que es el mismo número que ya copiamos antes que ya lo ingresamos y fíjense que acá tienen un código en letras ese es el código operación entonces copiamos volvemos a la página y pegamos este código en letras después van a completar el resto de los datos que les piden seleccionamos y ahí apretan para cancelar el pago así que bueno dejamos este video que es bastante sencillo para que puedan tenerlo en cuenta espero que les sirva les mando un beso enorme